Así cayó este helicóptero en pleno barrio Manrique de Medellín. El helicóptero despegaba de un famoso restaurante que brinda servicios turísticos y con esta aeronave hace recorridos por la ciudad. En él iban cinco pasajeros y el piloto. Todos sobrevivieron, pero hoy Luisa y su novio dicen que milagrosamente están vivos. La verdad no sabemos ni cómo estamos contando la historia aquí, pero sí, pensamos que no fueron fallas, es que no nos han dado la información, aún no tenemos esa información. Pero deducimos nosotros aquí, analizando, puede ser que el piloto lo quiso hacer muy rápido. Como te digo, no hubo como un break de un vuelo a otro, solo aterrizó y subimos y empezamos a subir también, a descender. Fueron dos horas largas en las que vivieron momentos de angustia y pánico. Un paseo de esparcimiento en helicóptero que se convirtió en una pesadilla luego de que una maniobra apresurada los pusiera al filo de la muerte. No estamos moviéndose, por favor. Menos de 20 segundos en el aire, chocamos literalmente en el mismo techo que nos fuimos. Estábamos en la plazoleta del restaurante, porque era un restaurante turístico de Medellín, de ahí de la de Manrique, la 45. Y ahí en la plazoleta, unos 20 segundos en el aire y empezó a dar las vueltas muy rápido y caímos en una y quedamos colgados en una en la torre que ustedes pueden ver en los videos, en una torre de telecomunicaciones. Gracias a Dios, el helicóptero cayó en esa torre, porque te digo que si cae en otro lugar o no, no estaríamos aquí contando la historia. Dios mío, que no se hayan matado esa gente. Al despegar del hangar y no pasados los 30 segundos, el helicóptero fuera de control gira en repetidas ocasiones hasta quedar atrapado en una torre y suspendido por una de sus hélices. Por allá y por subir. No, no, pero por la escalera, por la escalera, el tren no puede bajar. En esas dos horas, colgados, alrededor de 70 personas fueron necesarias para auxiliar a los tripulantes, quienes en medio del pánico grabaron videos de despedida y llamaron a sus seres queridos a darles lo que ellos imaginaban sería su último adiós. Dios mío, y quiero decirte que muchas gracias por tomarme en tu camino, Dios mío. Dios mío.